El día de ayer se dio a conocer que la pequeña María Lorette de León, integrante del equipo de Lucero en el reality show La Voz Kids México, se encuentra delicada de salud tras sufrir un percance en un juego mecánico. Mediante redes sociales, Televisa Saltillo fue el medio de comunicación encargado de dar algunos detalles del accidente de María Lorette. Participante de La Voz Kids México se encuentra delicada de salud después de que sufriera un accidente en un juego mecánico en la quermese del Instituto Vivir. Según testigos, el percauce se debió a que el operador detuvo el juego intempestivamente para que subieran otros niños, lo que provocó que el cabello de la niña de 7 años de edad quedara atorado. Familiares de Marian enviaron un mensaje en la cuenta de la menor en Instagram, en él piden una oración por la pequeña. La publicación obtuvo más de 700 me gusta, además de que varios usuarios manifestaron su apoyo a Marian y su familia. Por su parte, su coach 0 pidió en Twitter apoyo para la niña. Quiero pedirles con todo mi corazón que nos unamos en oraciones y energías positivas para la princesa preciosa Marian Lorette de León, ya que está pasando por una situación muy delicada de salud en estos momentos. Marian logró su pase a la fase de equipos en la voz kids tras interpretar una de las canciones de Frozen y, aunque su voz encantó a los tres coaches, la pequeña eligió al teán de la novia de América. Justo el fin de semana Marian Lorette fue invitada para abrir el concierto del grupo colombiano Morat en Saltillo, Coahuila. Quiero agradecer a mis amigos de Morat por dejarme abrir su concierto en Saltillo. Fue una noche increíble junto con mis amigos Emanuel Sosa y Oscar Sosa. Estoy muy emocionada y feliz. Gracias por ver el video.